Bueno, como lo hice el 23 de enero de 2010, me crucé el charco a saludar al Presidente en ese momento electo, José Pepe Mujica, hoy también, como lo hice el año pasado, en una oportunidad de una misión comercial y ante la amabilidad del Presidente de atendernos, un poco contamos cómo le estaba yendo a este grupo de 23 empresas entrerrianas que en conjunto exportan el 42% de los productos manufacturados que se importa del Uruguay, de otros países del Uruguay, el 42% de Entre Ríos. Pero además hablamos de otros temas que nos interesan entrerrianos y uruguayos, además de los que expresó el Embajador, que es la complementación, la integración verdadera y real, y son cuestiones que tienen que ver con la navegabilidad del río Uruguay, al trabajo que se está iniciando del agrado de emergencia y posterior del agrado definitivo, hay una iniciativa, una idea del gobierno uruguayo que nos entusiasma y que es poder ir aguas arriba de la ciudad de Concordia, sorteando lo que es la represa de Salto Grande a través de un riacho que está en el lado uruguayo para poder ir aguas arriba de la ciudad de Concordia. Sabemos de la necesidad para ambos países de poder ser totalmente navegable nuestro río Uruguay para dar mayor competitividad a los productores, para poder de esa manera crecer juntos. Y otros temas que siempre surgen en las charlas con el amigo Pepe Mujica y que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro presente y con nuestro futuro.